...de Inter Miami, porque arranca la jugada con Miller encontrándole un pase bien. ...racionalidad paraguaya. También. Va a recostar la barrera sobre la izquierda. A ver, acomodó la pelota de Leo Messi. O sea, sobre su palo izquierdo. El que acomoda de último Cora. Se retiró. Y el cocodrilo tirado. Cocodrilo, lagarto. Como le quiera llamar, eh. Coronel que se prepara. Es el debut de Leo Messi. ¡Sirá! ¡Sirá, Leo! La indicación de Chapman. Messi. Messi flotadita. Salto a tiempo. La barrera. Reyes que la rechaza. Buena lectura. Buena anticipación, eh. Arroyo. Demaskin que baja el balón, eh. De André Yellick que intenta pasar. Tocó para Leo Messi. Se quita la presión. Leo se junta con Robbie Robinson. Busquets. ¡Olé! ¡Qué pase para Messi de Jordi Alba! ¡En el área, Leo! ¡En el área, Leo! ¡La comparte! ¡Cremaski, Cremaski, Cremaski! ¡Leo! ¡Gol! ¡Yami al 89! ¡En su debut de Medio League Soccer! ¡Qué más! ¡Leo! El pase de Jordi Alba en el aire. Un pase que nadie esperaba para Cremaski de Messi. Que estaba mirando para otro lado. De enboquillada con la parte externa. Lo ve venir ahí. Vemos hermoso pase de Jordi control. No lo pueden tocar a Leo. Mirando para otro lado absolutamente. Y Cremaski lo ve venir. Le dice Tomá y hacelo por todo lo que nos diste hasta ahora. Ahora Messi arranca con su cuenta goleadora en la MLS. Espectacular el gol de Miami a través de los pies del mejor jugador del mundo. Con toda la jugada. Desde la sesión en el medio de Robinson hacia atrás. Entre Robinson, Messi, Busquets que cambia para Jordi Alba. El catalán que la mantiene viva. Y después Messi aparece dentro del área con una asistencia de fantasía. Absoluta fantasía para Benjamín Cremaski. Que Cremaski le dice, este es tuyo Leo. Te estaban esperando. La liga lo estaba esperando a Lionel Messi. Que acaba de marcar su primero. Acaba de comenzar la cuenta. 818 goles de Messi en toda su carrera. Y el tercero que marca en este estadio. Sí, sí, sí. Antonella, agréguese por favor a la celebración. Casi el segundo nivel del estadio. Dígame Vizca. No, no. Tiro. Los frutos se los lleva a Inter Miami. De Miami más allá de que Messi es local en cada estadio. Pero un rival directísimo. Está teniendo un triunfazo porque supo sufrir en el momento justo. Partido de 6 puntos. Es rival directo, Vizca. Y te digo algo. Ya se encontró. Creo que le costó a Messi y a Busquets partir desde la suplencia. Mérito también de Jordi Alba. Jordi tiene 34 años. Ha jugado los 120 minutos el otro día, los 90 el otro día. Y hoy juega 90 también, ¿eh? No, no es fácil entrar de cambio, Diego. No es fácil, ¿eh? Para nada. Pero bueno, mira el cambio de frente que metió en el recién. Robinson con el cambio de frente que recibe. Atención, tiene la barca de Carmona. Robinson, levante la cabeza. Robby. Robby en el área. Lo bajaron, ¿qué dice el árbitro? ¡Ah!